Bueno mi gente, vamos a ver que tal barramito Vamos a ver que tal los chingastazos que hemos hecho Vamos, síganme los buenos como dijo el chavo del 8 Sí, síganme los buenos Esperando haya suerte Ese chingastazo lo hicimos en el nombre de todos ustedes amigos suscriptores Vamos a ver que tal Bueno, acérquese, acérquese más Quierita mente para ver que tal Lentamente, esto de la pesca de hornillas de matocho amigos Se necesita silencio, silencio A ver que tal lo va A ver si tienen suerte amigos suscriptores Bendiciones donde quiera que se encuentren La roya, la roya Vamos a ver si tienen alguna Esta es la silga de la mano para no la voy a enredar Es que como es un granza que está acá tal Híjole, allá brincó el pescado Allá brincó el pescado Yo creo que con muy poquito tiempo le dio va Está demasiado grande barrambo Está demasiado grande este lempa Imagínense Bueno amigos Los vamos a mover de pescadero Porque sinceramente está demasiado grande Lempa barrambo Sí, pero yo voy a ir allá arriba Vaya, vaya Entonces vaya pues Bueno Y seguimos amigos Ahora los encontramos pues En el vado ¿Cómo se llama acá Rambo? El vado de la lagarto La lagarto El vado de la lagarto Es una chulada de agua aquí va Rambo No, no Aquí es una chulada de Planada va De agüita Pero Rambo Este brazo Este brazo Se mete hasta dónde O hasta dónde Donde cae Titihuapa Este río De Titihuapa Pero como aquí pasa Pasale El lado de abajo Ajá Este es un solo remase Este que llega El puente De Titihuapa Bueno amigos Escritores Por eso es bueno Andar a alguien Que sepa Porque yo Según yo Pues este nomás Era una parte Que tenía Tope por ahí Pero dice Rambo Que es el Titihuapa Entonces Este es el río De Titihuapa Vamos a ver Qué tal amigos Porque ya fuimos Estuvimos allí En un lugar Pues lastimosamente El mero lempo Está grandísimo Está grande Está bastante grande Lempo Demasiado grande Bueno pero Con paciencia Vamos a ver Si conseguimos algo Rambo Pues si la paciencia Lo que vale Porque Si no No tiene paciencia Uno No hay nada No hay nada Para la caja Bueno Pero vamos a ver Qué tal Si conseguimos algo Si hombre Es la idea Vamos a ver Por acá Vemos que por allá Ando un amigo Poniendo trasmayo Ya vamos a ver Qué tal Le vamos a preguntar Si está buena La pesca Para pescar Nosotros Y aquí hay transporte Miren amigos Si uno quiere Supuestamente Que lo Pasegue en esta lancha Pues o que lo quiera Pasar al otro lado A pescar Por ahí va Rambo Supuestamente Creo que Ahí están las lanchas Le hace el viaje a uno Sí Le hace el viaje Por eso Para ir a pescar A los lugares Más asolados Porque ahorita acá Por la bulla De las lanchas Me imagino Que el pescado Se arisquea Lleva Por allá Andan otros Pero ¿Cómo estás pescando? ¿Qué andan? Ah si Allá andan unos Allá están En las lanchas Pescando Bueno Vamos a ver Cómo le hacemos Para ubicarlos Por ahí Para pescar Rambo Sí Vamos a ver Cómo hacemos Por allá Ando un amigo Miren Mi gente Dice que está Ruina la pesca Pero como suerte Suerte va Sí Va Rambo Él puede decir Que está ruina Pero ¿Qué tal Si experimentamos Nosotros Y nos va bien? Se bañó con Ruda ¿No? ¿Ahora va? Sí Con Con Sábila Con Sábila No Con Sábila Lo que va a hacer El higo se hace Y ya ¿Por qué no Salíamos un ratito aquí? Por eso Es bello Sí Porque si llega Se sigue con esa maleta Anda como 30 atarrayas Ahí No sé Andamos en varias Atarrayas No Andamos preparados Pero Si no tiremos ahí Tal vez Ponga el maletín ahí Y quita Ponga el otro traje Como dijo No Solo así nomás Como Solo anzuelo Vamos a ver Qué tal Con el anzuelo Amigos Porque por momento Esto pues Con las atarrayas Está contando Por aquí viene Este lado viene Aquí viene Vamos a ver Qué tal Si no se sabe La suerte De cada quien Va Sí Ahorita va Con el anzuelo Ahorita vamos Vamos a sacarlo Que se pueda Salen un baire Toca buscar un pica Para llevarlo Para la caja Para ser muy grande No La suerte Suerte Aquí no se Es dragón No Aquí Es hondo Todito Este río Aquí Es hondísimo Claro Es que Cada quien Con su fe Fíjese Los sobrinitos De ella Se dejaron Venir Pero a Titihuapa Supuestamente Abajito Del pueblo Pero mire En En 45 minutos Llevaban Cuatro bagres Pero Bagres de respeto Pero Será suerte Que tienen Los niños Pues es de que Se haya suerte Sí Sí Vamos a acertar No quieren mucho Pero yo pienso Que es porque Está muy a mediodía Yo pienso Que es Vamos a hacer algo Vamos a sacarlo Bueno amigos Suscriptores Este Por acá Les vamos a ir Dejando este video Contarles de que No todos los viernes Se comen tortas Como dijo Rambito No es fácil No es fácil Con razón Los que pescan Dan caro El pescado Y es que cuesta No Es que cuesta Por eso Lo dan caro Porque Sabe De que cuesta El paisaje Está pero Súper bonito Miren A mi gente Esperando Les guste Este pequeño video Porque De eso se trata De que les guste Lo que es Todo lo que es Naturaleza Miren Es un aire puro A la orilla De Lempa Titihuapa Esta es la entrada De Titihuapa A llegar al puente Y sigue Para arriba Barrambo Este río Viene Creo que Viene Adelante De De Por allá viene Más o menos Usted sabe eso ¿Cómo se llama Río Río Titihuapa Pero sale ¿Pero sale de dónde Depende? Viene adelante De San Sunte Peque Adelante Ah Por Aquí pertenece A San Sunte A San Sunte Sí Cabaña Bueno mi gente Esperando Les guste el video Y nos vemos En un próximo Video Ahí estamos Bendiciones a todos Allí donde quiera Que estén Para los que están Trabajando pues Que estén con salud Echándole ganas Para las coras Que no les falten Las coras A sus hijos Y a todos Los que están Allí pues En la USA A sus hijos 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 A sus hijos